Le están sumando dos minutos de agregado. Le van los jugadores a punto, están de recibir este hermoso balón de cante. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Máxima concentración, centro peligroso, dado con las opciones. Le pegó Leibá. ¡Goloso! ¡Goloso de los brasileños! ¡Que le traigan la paleta! ¡Qué golazo, Mario! ¡Es una obra de arte! Es una obra de arte porque realmente participó todo el equipo en la jugada y había que terminarlo de esta manera. Y por ahora el marcador está 2 a 0. Número 10, Neymar. El referí que dice que se termina el partido en su primero...